¿Estás listo para demostrar que sos el mejor y representar a Guatemala en el Campeonato Mundial de Beerbong en Las Vegas? Esta es tu última oportunidad para participar y acá te contamos todos los detalles. El torneo final es el día viernes 27 de marzo a las 7 pm en Agua y consiste de dos fases. En la primera fase de eliminatorias se hará un torneo con todas las parejas que se inscriban ese día para obtener 8 parejas que avanzan a la siguiente fase. La segunda fase del torneo consiste en los octavos de final por el premio mayor. En esta fase, las 8 parejas de la fase 1 se enfrentarán a las 8 parejas ganadoras de los torneos satélites que hemos realizado desde octubre de 2019. Estos jugarán rondas de eliminatoria directa hasta llegar a la gran final, donde se disputarán el gran premio. Un viaje doble todo pagado para poder representar a Guatemala como el Team Ice en el Campeonato Mundial de Beerbong en Las Vegas, Nevada. Más información en www.cervesadoradaice.com ¡Pásala Ice con Dorada Ice!